Bueno, este es el estadio de Tánger, donde a esta hora de la tarde se están haciendo pruebas de megafonía para el choque de mañana. Fútbol Club Barcelona-Sevilla, una supercopa que ha llegado rodeada de polémica. Primero por el lugar, por la localización de este partido. En segundo término, bueno, pues por todo lo que ocurrió entre José Castro y Luis Rubiales en aquella ya recordada madrugada de radios. Y en tercer término, por todo el asunto del cuarto extracomunitario del FC Barcelona, la decisión final de entender que este partido no es profesional y que puedan jugar todos los extracomunitarios de los dos equipos. El caso es que este domingo, a partir de las 10 de la noche de la Española, se va a disputar el choque entre el Sevilla FC y el FC Barcelona. Es favorito al Barça, pero el Sevilla va a llegar también con la vitola de haber trabajado más durante el verano y de haber preparado quizás mejor este partido. La consigna de los de Machín es evidentemente apretar mucho, ganar en el terreno físico y dar la sorpresa ante el FC Barcelona. Se espera algo más de 1.500 sevillistas en este estadio en el que, repito, hasta la tarde ya se efectúan pruebas de sonido.